A ver, a ver, a ver, a ver, ¿usted viene a visitarnos de Mendoza? ¿Está participando? Yo vengo porque estoy trabajando en la universidad, en una formación, en una maestría y decidimos en conjunto participar de esta marcha porque creemos que es indispensable estar en las calles, volver a llenar las calles y mostrarnos organizadas, como siempre lo hemos hecho, en defensa de nuestros derechos. Ese es el sentido de esta expresión hoy acá y en todas las plazas y ciudades del país. No vamos a volver atrás, no vamos a retroceder, los derechos están para ser ejercitados y vamos a seguir en ese camino. ¿Por qué es necesario reforzar esto? ¿Qué ha pasado que se han vulnerado de pronto a esos valores? Bueno, pasa que están al acecho políticas de derecha fundamentalistas que vienen por todo y esto imposibilitaría la convivencia democrática, imposibilitaría profundizar la democracia, que es lo que necesita nuestro país y cada pueblo, cada ciudad y cada sujeto, cada ciudadano, cada ciudadana. No nos podemos permitir que, trasnochados, trasnochadas, con un discurso que es discriminatorio y violento, porque los discursos son violentos, imagínense si llegan a hacerse del poder. La violencia va a ser real, efectiva, se va a ejercer contra nuestras vidas, porque los derechos, ¿dónde se cristalizan? Concretamente en nuestras vidas, ¿verdad? En la libertad, no solamente de expresar, la libertad es nuestra. Nadie nos tiene que venir a decir que es la libertad y apropiarse de un concepto que durante toda la historia, nuestro país fundamentalmente atravesado, como sabemos, por dictaduras y demás, nos quieren venir a arrebatar aquello que nos hace vivir más dignamente. Recién celebrábamos, hace tiempo celebrábamos el tema de que los colectivos trans o LGBTQ+, podían acceder a jubilaciones, pero después decíamos, pero nadie se puede jubilar porque no llegan a los 60 años o 65. Y eso fue un factor que decían, no tienen expectativa de vida, pero eso se ha mejorado gracias a el Estado presente. Sí, sí, el Estado tiene que estar presente y seguir garantizando derechos, porque justamente la cuota de trabajo trans no se está haciendo muy efectiva en distintos niveles y dimensiones políticas de la vida, ¿verdad? Social. Entonces, tenemos que trabajar para más derechos de las mujeres, de las disidencias, de las clases subalternas. No podemos vivir en un país que quiere retroceder, dejarnos sin jubilación a todos y a todas y a todes. Estamos construyendo una democracia y el sentido de estar hoy acá, en Mendoza, en La Rioja, que estoy ahora en La Rioja, es juntarnos y hacer escuchar nuestras voces ni un paso atrás. No vamos a retroceder. ¿Cree usted que este mensaje puede llegar a impactar en la sociedad en general? Para saber bien cuál es realmente el mensaje que nos debe a convencernos de cuál es el camino. Sí, yo pienso que la tarea, por ser educadora, por ser docente, la tarea es precisamente esta, conversar y hablar con todos, con todas, porque muchas veces lo que ocurre es que hay cierta confusión, hay ciertos mensajes que llegan que confunden. Queremos cambiar todo, no importa dónde vamos. No, sí importa dónde vamos, porque hay un rumbo que está marcado hace algunos años en nuestro país, que es un rumbo de más democracia, más derechos y más vida digna e igualitaria para todas, todos y todes. Decirnos, ¿a qué te dedicas? Soy docente. ¿Estás haciendo un trabajo de maestría? Acá he venido a trabajar a una maestría en educación superior y, bueno, complacidísima y alegre, feliz, de poder estar acá, ya que no pude estar en nuestra provincia. Muy bien, gracias. Gracias y les agradezco muchísimo.